entonces seguimos de este lado y seguimos de este lado aplicando un poco más de base y también lo mejor es que como que la base como se riega un poco mejor cuando uno se aplica una prebase como que como que se riega un poco mejor miren así que luego de la prebase se me cartoneó no porque miren no porque el primer sea malo ni nada de eso sino de que como me aplique un poco de crema antes de entonces por eso que se ve un poco calcionada porque la crema como que no sé chicas no sé qué qué pasa con esa crema no sé qué pedo tiene conmigo esa crema no sé si se está pasando de lanza porque quiere brillar en el vídeo para que digan no es que lo que estás lo que está haciendo en él y no sirve entonces no sé si es que se quieren robar el show no sé qué miren ahí está pero así chicas no se apliquen crema antes de tienen que tener la cara limpia pero si se apliquen un poquito de se pueden aplicar un suero de un sur un suero de ácido hialurónico pero no se apliquen cremita si se van a aplicar suero bueno se aplica nada más el suero y ya luego se aplican el primer se aplican la prebase que es para para cerrar los poritos y para que la base le dure alto tiempo para que esa base le dure cinco meses si es necesario no mentira no le va a durar cinco meses pero si le va a durar toda la noche entera ese maquillaje ese maquillaje va a estar perfecto ese maquillaje le va a cerrar los poros y va a tener esa piel como una bebecita y si se va a tomar foto pues amor amor póngase la prebase si se va a tomar foto amor amor no vaya con esa cara toda así toda paliducha y nada más con una base no chicos y no chicas no se puede nada más colocar una base necesitan la prebase también es obligatorio si bebe si bebe para que se vea mejor y así los poros pues que esté más cerradito así que nos vemos chicas adiós